¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene un prisma triangular? Lo primero que vamos a hacer es dibujar un prisma triangular. Es un poliedro que tiene dos bases, que son triángulos, por eso se llama triangular. Y las caras laterales, que son paralelogramos. Una vez tenemos dibujado el prisma triangular, vamos a mirar las caras, aristas y vértices. Vamos a empezar por las caras. Caras hay de dos tipos, las bases y las laterales. Las bases son los polígonos, que son iguales y paralelos. Y tenemos una y dos. Y laterales son los paralelogramos. Y tenemos uno, dos y tres, la de atrás. Por lo tanto, en total tenemos cinco caras. Aristas también tenemos de dos tipos. Aristas básicas y aristas laterales. Las aristas son los lados de las bases, en este caso las básicas. Y tenemos uno, dos y tres. Por dos bases, seis aristas básicas. Y las aristas laterales son los lados de las caras laterales. Y en este caso tenemos una, dos y tres. Vértices, que nos da un total de nueve aristas. Y finalmente vamos a buscar los vértices, que son los puntos donde se cortan las aristas. Y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis vértices. Y de esta manera hemos contestado el ejercicio.